Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso Que ustedes profanaron entre las naciones Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor Cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad Los sacaré a ustedes de entre las naciones Los reuniré de todos los países Y los llevaré a su tierra Los rociaré con agua pura y quedarán purificados Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías Les daré un corazón nuevo Y les infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de ustedes el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Les infundiré mi espíritu Y los haré vivir según mis preceptos Y guardar y cumplir mis mandamientos Habitarán en la tierra que di a sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Derramaré sobre vosotros un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias Oh Dios Oh Dios, crea en mí Un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Derramaré sobre vosotros un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Derramaré sobre vosotros un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Derramaré sobre vosotros un agua pura Que os purificará de todas vuestras inmundicias Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó Jesús de nuevo la palabra Y les habló en parábola a los príncipes de los sacerdotes Y los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos Es como un rey Que preparó el banquete de bodas de su hijo Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda Pero no quisieron venir Y envió a más siervos Les dijo Decid A los invitados Que preparé mi banquete A mis toros Y animales cebados He sacrificado Y todo está listo Venid al banquete Pero no hicieron caso Y se fueron Uno a su campo Y otro a su negocio Los restantes Se llevaron a los siervos Los maltrataron Y los mataron El rey encolerizó Envió a sus tropas Dio muerte a aquellos homicidas Y quemó su ciudad Y dice a sus siervos El banquete de bodas Está listo Pero los invitados No eran gente digna Id a cruces de caminos Invitad al banquete ¿A cuántos encontréis? Los siervos salieron a los caminos Y reunieron a todos Los que encontraron A malos y buenos Y la sala de bodas Se llenó de comensales Entró el rey Y al ver A los comensales Notó que había un hombre Que no tenía traje de boda Amigo le dice ¿Cómo has entrado Sin traje de boda? Él se quedó callado El rey dijo a Los sirvientes Atadle de pies y manos Y echadle fuera de aquí A las tinieblas Ahí va a ser el llanto Y rechinar de dientes Porque muchos son llamados Y pocos los escogidos Y rechicular более Al 5 gün de noch Y echadle fuera de aquí Descarga 2 Y echadlelam Y echadle Gracias.